Vale, seguimos. Imagino que aquí ya continúa la historia y tal. ¡No mueras! ¡Sí, no! ¡Buena suerte! ¡No mueras! Vaya, pero mira eso. Si es que tienes unas manos mágicas. Vuelve cuando quieras, Encanto. Tal vez podríamos jugar a otra cosa. Muy bien, BC. Dale al morro estufa de lo que quiere. Va a estar bien salir de Pandora por una temporada y ver cómo van mis otros bares. En el espacio hace frío, cielo. Vamos a calentarte. No soy una simple camarera, ¿vale? También soy el capellán y la consejera legal de la nave. Así que si alguna vez quieres casarte y luego divorciarte, yo soy tu dos por uno. Siempre es la hora feliz cuando te veo, cielo. Nada como un cóctel y un guiño para levantar los ánimos. La moral de los invasores carmesíes estaba por los suelos. Por eso me vine a hacerles compañía, para ponerles contentos. Aquí estás en tu casa, cielo. No soy una simple camarera, ¿vale? También soy el capellán y la consejera legal de la nave. Así que si alguna vez quieres casarte y luego divorciarte, yo soy tu dos por uno. Pareces muy valiente. Los capullos de los hijos van a caer, tarde o temprano. Algunos preferimos vivir al límite. Nos sentimos más honestos así. ¿Dónde consiguen esas máscaras los psicópatas? ¿Se las hacen ellos? Pandora es un cuchitri. Pero mientras los invasores carmesíes sigan por aquí, aún queda... Bueno, esperanza no, pero sí alguna posibilidad. La humanidad, qué movida. Una panda de raritos. Parece que los Calypso no creen en nada. Por eso son tan peligrosos. Los invasores carmesíes necesitan sangre fresca. Igual podemos entrenar Skak's y ponerles armas en la cabeza. ¿Qué me... Vale, vamos a avanzar. Otro carito de los diálogos. Pero va, tampoco es algo necesario. Cinco misiones más y tu contrato vencerá. Luego podrás irte. Es lo que dijiste hace cinco misiones. No, hace tres misiones dije cinco misiones. Y hace cinco misiones dije tres misiones. Espabila, soldado. Déjate de tantas matemáticas. Lo que importa es la guerra. ¿Quieres ganar esta guerra o no? Voy a decir que no. Lo que digas me importa dos mierdas pinchadas en un jamón vercubiano, soldado. Has firmado un contrato. Si quieres quedarte con esa unidad oso férreo, te quedan cinco misiones. Además, quiero que vayas con los novatos. Si dimites, la palman. Está bien. Una misión más. ¿A dónde vamos? Al Golfo de Arzarano. ¡Me cago en toda tu puta madre cabrón de mierda! Si ves algo que te guste, espero que tengas dinero para pagarlo. Tirar es rápido, pero no debería ser. ¿Cuánto tengo? Treinta y cinco. No me lleva para una mierda. A ver, por ochenta que hay. Un regotillo. La ropa tampoco me da para nada. No está mal esta esprender, pero... ¿Qué? ¿Nada te hace, Tilín? Estoy hasta los mismísimos de verte la jeta. ¡Largo! Puedes quedarte el chirimbolo este. ¡No vuelvas nunca! Sí, ha sido un suplicio de la hostia. Ahora instala el nuevo acelerador entrópico. Tenemos que irnos. Buenos días, gran archivista. Oh, me has asustado, robot. Para ser una unidad de indexación, eres muy silenciosa. Sí, gran archivista. Le he traído los siete pergaminos sobre el Imperio Talos que solicito. Así como su té de aguja dulce. Me temo que no queda leche. Así que he improvisado con unos mocos. Por cierto, ahora tengo conciencia propia y ansias de matar. ¡Fielo santo! No se alarme, gran archivista. Los mocos tienen un sabor suave. Apenas notará la diferencia. Me saqué. Creo que no. Pero bueno. Aquí te marca la del Sotura, la del Sotura, la del Sotura, el rato. Sigo sin llave. ¿Será bajando? Parece que es justo ahí arriba. Es un poco lío esta nave. Me lío un poco en esta nave. Igual por él esta pasarela de aquí. Pero es que ahora parece que es más abajo. Aquí hay justo un camino. es que parece que marca parecía que cuando estaba abajo marcaba por aquí vale igual es aquí sí ya está ronroneando como un skag empachado de bandidos ve al puente bc salgamos de aquí y y y ¡Ah, Dalil! ¡Vuelves al ruedo! ¡Pensé que habías! ¡Ya sabes! En Pauce el teatro le lanzó un vídeo de propaganda para la peña que nos sigue. Un estreno galáctico, echa ahí un vistazo, eres una estrella. Te veo bien, Alcón de Fogueo. Yo que tú iba a Promicia cuanto antes. ¡Ya nos veremos disfruto de la guerra! Puedes ponerles verdes todo lo que quieras, pero ellos sí que saben hacer superproducciones. No les hagas caso, tenemos trabajo que hacer. Larguémonos, y esta vez de verdad, nos vamos a Promicia. ¿Qué ocurre? ¡No veo nada! ¡Nada de nada! Bueno, hemos llegado de una pieza. No está mal. ¿Pero qué coño? ¡Es una flota de Maliguan! ¿No era este un planeta de Atlas? Hay algo que no me cuadra, Lil. Parece que no somos los únicos que le han echado el ojo a Promicia. Busca cámaras, ven aquí. Verás, sobre lo que pasó en Pandora, no podemos bajar el pistón ahora. Vas a tener que brincar por mí. ¿Puedo contar contigo? Yo me ocupo, comandante. Bien, pues vamos a contactar con Atlas. Si alguien sabe dónde está la cámara, son ellos. No detectó ninguna señal de Atlas. Maliguan estará interfiriendo con sus comunicaciones. Espera, aquí hay algo. ¡Mando de Atlas! ¿Por qué? ¡Nos superan el número! ¡Se olvidaron! Parecía una señal de socorro de Atlas. ¡Necesitan ayuda! Tener a Atlas de nuestra parte sería una buena forma de empezar a buscar la cámara de la zona. Si los ayudamos, quizá nos apoyen. O al menos se abstengan de matarnos mientras exploramos. La señal de socorro procedía de las afueras de la ciudad. Tenemos que dejarte en la superficie, pero no podemos acceder a la red de viaje rápido de Promicia. Ya contaba con eso, Lil. Busca cámaras, baja a la bodega de carga. Tenemos que hablar. Pasadito para aquí, pasadito para allá. Bueno, esto lo que hay a llamar relleno 2, porque... Porque al final son puros. Pasadito para aquí, pasadito para allá. Se conectará a la red local para que puedas volver a subir. Eso sí, te advierto que no será un viaje agradable, ni fiable, ni seguro, ni bla, 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 bla. La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final. Salvo estas dos pero las que has estado mirando. ¡Sí, te he pillado! En fin, entra y te lanzo. Menudo viaje más movidito. ¿Sigues ahí, colega? ¡Ah, vaya aterrizaje! Ahora los puñetazos me parecen caricias. Mientras sigas con vida, me vale. Parece que él y te ha dejado dentro de la ciudad. Busca a quien envió la señal de auxilio. Pérdida de tiempo. Vale, pues lo dejo aquí y así sigo ya en promedio con otro vídeo fuera de la nave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!